Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia Antioqueñita 1 Dorado Mañana Cafeterito Tarde El Paisita 1 Chontico Día Samán de la Suerte Fantástica Día Pijao de Oro La Culona Día Caribeña Día Sinuano Día Sorteo el motilón Tarde Dorado Tarde Dorado Tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 El Paisita 2 Chontico Noche Cafeterito Noche Fantástica Noche Fantástica Noche Música 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 Sorteo el motilón. Sorteo el motilón. La Culona Noche. Caribeña Noche. Sinuano Noche. Felicitaciones a todos los ganadores. Gracias por ver el video. No olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. Feliz tarde. Felicitaciones a todos los ganadores.